hoy vamos a aprender a tejer estas preciosas copas aquí tengo en tres tallas diferentes este viene a ser la talla m en blanco me dice el borde citó así un pequeño detalle este viene a ser la talla l también le hice con un borde citó aquí de cuadritos para que tenga un pequeño detalle y éste viene a ser la talla xl que también acabé con un bordadito vean de cuadritos aquí en los bordecitos hoy vamos a aprender a hacer la talla s el más pequeñito y luego también está la talla xs voy a ir dejando las medidas de cada una de las tallas al final del vídeo estas copas nos sirven para hacer un top o para hacer un bañador o también pueden usar para un vestidito porque se hace bastante de hacer copas y luego se adhiere a vestiditos para el verano eso ya ustedes sabrán cómo utilizar aquí lo que vamos a aprender es la medida de cada talla vamos al paso a paso yo tengo aquí los materiales que vamos a utilizar será este hilito 100% algodón como ven aquí es 100% algodón y recomienda que se teja con una aguja número 3 a 3.5 yo voy a estar tejiendo con la aguja número 3 vale bien para comenzar vamos a hacer siempre nuestro nudo correrizo introducimos aguja y comenzamos haciendo nuestras cadenas para esta talla vamos a hacer un total de 6 centímetros de cadenas cadenas flojitas para poder tejer dentro de nuestras cadenas aquí tengo mis 6 centímetros de cadena y en total realicé 13 cadenas a partir de aquí introducimos aguja y vamos a tejer 3 cadenas 1 2 3 esto ya es para dar altura enlazamos y volvemos para atrás 1 2 3 y en el cuarto entramos y hacemos un punto alto en el siguiente puntos altos en el próximo otro punto alto hasta terminar de tejer nuestras cadenitas iniciales acabo de tejer el último punto vean en mi última cadenita y en este mismo sitio voy a levantar otro punto alto dentro de esa misma cadena de base tengo dos aquí voy a hacer una cadena de separación enlazo y vuelvo a entrar en el mismo sitio y vuelvo a levantar dos puntos altos juntos esto es para ir girando el tejido un segundo punto alto vean tenemos dos de un lado una cadena de separación y dos puntos más del otro lado de esta forma giramos el tejido empezaremos ya a regresar esta vuelta este restito de hilo que tenemos aquí lo vamos a ir perdiendo dentro del tejido el siguiente punto será ya aquí y hemos dado la vuelta y seguimos tejiendo un punto por cada puntito de base que tenemos del otro lado acabo de llegar al final de mi vuelta y aquí voy a levantar tres cadenas una dos tres y giramos el tejido al girar enlazamos y vamos a tejer un punto alto por cada cadena que tenemos en la base hasta llegar aquí donde tenemos la cadenita de separación que volveremos a hacer este aumento voy a dejar puesto un marcador para que me indique que ahí tengo que dejar la cadenita de separación seguimos tejiendo nuestros puntos altos hasta llegar a nuestro marcador bien al llegar aquí a nuestro marcador vamos a retirar y en este espacio que tenemos de la cadenita vamos a hacer dos puntos altos 1 2 y una cadenita de separación una cadenita y otra vez dos puntos altos aquí a partir de aquí ya vamos a continuar haciendo un punto alto sobre cada punto alto de base volveremos a dejar nuestro marcador aquí para no confundirnos seguimos hasta terminar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta y aquí otra vez levantamos tres cadenas una dos tres cadenitas y giramos nuestro tejido enlazamos y tejemos un punto alto sobre cada punto alto de base hasta volver a llegar al marcador para hacer nuestro aumento bien estoy aquí donde tengo el marcador lo retiro y vamos a volver a hacer nuestro aumento dentro de esta cadena que tenemos aquí dos puntos altos dos una cadena de separación y de vuelta dos puntos altos uno y dos vamos a volver a dejar nuestro marcador puesto y seguimos un punto alto sobre cada cadenita de base hasta llegar al final del tejido otra vez aquí vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia vuelta tras vuelta hasta tener ocho vueltas siempre haciendo los aumentos donde tenemos el marcador y cada terminar de vuelta hacemos tres cadenitas para dar altura y seguimos tejiendo acuérdense que estamos haciendo una talla S y y y y y y y y bien acabo de terminar mi vuelta número 7 me está quedando de esta forma y esta última vuelta que viene a ser la vuelta 8 le voy a hacer ya un pequeño detalle en el borde voy a levantar una cadena para dar altura lo giro al girar voy a hacer tres puntos bajos en esta primera cadena un punto bajo en el segundo y en el tercero tengo tres puntos bajos voy a enlazar voy a saltar esta cadena y me paso en el siguiente aquí voy a levantar un punto alto un segundo punto alto un tercer punto alto y el cuarto punto alto tengo cuatro puntos altos voy a saltar una cadena en la base y en el de al lado voy a hacer un punto bajo y este va a ser el borde de mi copa tenemos tres puntos bajos cuatro puntos altos juntos que nos hace un punto abanico y aquí volvemos a repetir tenemos un punto bajo un segundo punto bajo un tercer punto bajo enlazamos saltamos una cadena en la base en el siguiente cuatro puntos altos juntos saltamos una cadena en la base y en el siguiente un punto bajo y hemos hecho el segundo diseño de punto abanico y así vamos a hacerle todo el contorno esta es la octava vuelta de esta forma llego al final de mi vuelta voy a levantar una cadenita más y este hilito ya lo puedo cortar y con esto ya remataremos con este restito de hilo para que no se nos desate una vez tejida las copas también tenemos la opción de ponerles estas pequeñas hormas para que no se nos transparente nuestra copita bien preparamos los bordes y una vez preparados los bordes pegamos a cada copa y quedaría de esta forma mucho más bonito y sin ninguna transparencia el vídeo de las copas pre armadas ya tenemos el tutorial en el canal les dejaré el enlace aquí también arriba para que lo puedan encontrar fácilmente ya tenemos el vídeo de las copas pre armadas bien chicos de esta forma hemos terminado el trabajito de hoy espero que les haya gustado mucho el proyecto y que le den like a los trabajos que vamos subiendo y también les invito a los que no están suscritos que por favor se suscriban y así me apoyan para seguir subiendo estos vídeos preciosos para seguir aprendiendo nuestros proyectos nuevos nos vemos en el próximo tutorial